La Iniciativa 5604, Ley para la Dignificación del Soldado Guatemalteco y su Familia, Víctimas del Enfrentamiento Armado Interno, busca establecer un bono patriótico que deberá dar el Estado para dignificar a los veteranos militares que formaron filas del Ejército desde 1960 a 1996. Además, asigna el 0.5% del presupuesto del Ministerio de la Defensa para programas de readaptación y reinserción a cargo de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala. Dicha iniciativa fue enviada en noviembre del año pasado a la Comisión de Finanzas y a la Comisión de Defensa Nacional a fin de ser analizada. Sin embargo, aún no se emite dictamen, por lo que la actual Junta Directiva del Congreso acordó enviarla nuevamente a comisión. Esta iniciativa, el estatus por el momento es que tienen que volver a solicitarla en el Pleno para poder ser enviada nuevamente a comisión para ser estudiada, analizada y que hagan la investigación correspondiente de la viabilidad de la iniciativa a la comisión que le corresponda. Eso se les informó a los señores el día de hoy. Desde la reunión, los veteranos militares levantaron los bloqueos de distintas rutas y señalaron que darán acompañamiento durante el análisis que realiza la comisión del Congreso. Y disculpen, pueblo de Guatemala, porque solo así, con estas medidas de presión, hoy nos atendieron la directiva del Congreso Nacional. Pues hoy entendimos, de veras, cómo va, cómo es el proceso, porque llevamos dos años de lucha, dos años que hemos estado luchando y luchando. Pues la realidad nunca se nos ha dado una información como hoy nos la dieron. Esta mañana llegamos al acuerdo que hay que reactivar nuevamente la iniciativa de ley 5604. Varias rutas principales del país fueron bloqueadas por ex soldados del ejército desde tempranas horas, incluyendo la novena avenida de la zona 1 capitalina a un costado del Congreso de la República, la cual fue liberada a mediodía tras los acuerdos con junta directiva.